Según el Programa de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas Perú, PNUC Perú, nuestro país ocupa el primer lugar en percepción de inseguridad en América Latina. Las víctimas sienten malestar por la impunidad de la que gozan los delincuentes. Bueno, el 88% no hace una denuncia. Cuando les preguntamos por qué no hacen la denuncia, nos dicen porque no va a pasar nada, porque el delincuente si lo atrapan no me va a devolver lo que tengo y va a salir libre. Esa es una desconfianza en el sistema. Eso es impunidad, el hecho de que no sean castigados los que han cometido un delito. Además de los robos y el sicariato, el narcotráfico es otro indicador muy importante. Sin embargo, en toda América Latina el número que han sido arrestados por lavado de activos es importante, pero el número de los que han sido condenados por lavado de activos es irrisorio. Eso significa que algo pasa dentro de los sistemas de justicia y eso genera esta sensación de impunidad. La inseguridad es tal que ha motivado que el 30% de la población latina cambie su lugar de residencia y el 45% deje de salir a la calle en horas de la noche. Si lo cuantificamos en cifras reales, son más de 70 millones de personas que han cambiado su residencia. O sea, más de dos veces el Perú ha cambiado su residencia por temor a la inseguridad. La representante del PNUC Perú explica que la percepción de inseguridad es la principal barrera limitadora del desarrollo. Las inversiones no vienen a una zona donde pueden haber, digamos, presiones o chantajes. Más bien se ahuyentan, más bien se van. El turismo se ahuyenta, la educación, etcétera, todo. Entonces tenemos que combatir con esto para darle oportunidades de desarrollo al país. La extorsión es la figura delictiva que ha cobrado fuerza en América Latina. En cuanto al nivel de homicidios, Venezuela ocupa el primer lugar.